hola qué tal micro agricultores de youtube en este caso les traigo a cómo borrar su iphone cómo dejarlo como nuevo en dado caso de que quieran venderlo o lo vayan a cambiar aquí en su canal miguel test rd vamos a enseñar a cómo dejarlo como nuevo ya sea que tenga toda nuestra información y algunos pequeños tips para antes de hacerlo así que sin más preámbulos empecemos vamos con la intro hola qué tal micro agricultores de youtube bienvenido a su canal miguel test rd en esta ocasión le traigo a cómo dejar como nuevo su iphone en este caso es un iphone 14 pro max aquí le vamos a enseñar a cómo dejarlo totalmente como nuevo sin ningún dato esto es para que las otras personas que se lo vayan a dar o donde lo vayan a llevar que lo vayan a cambiar etcétera esté como nuevo lo primero que vamos a hacer es vamos a iniciar sección en nuestro iphone seamos a desbloquearlo en este caso coloco lo que es mi contraseña ahí está ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ir a configuración vamos a hacer una copia de seguridad en nuestro icloud cosa de que tengamos nuestra copia de seguridad activa con todo nuestro dato para eso vamos a ir a la configuración como estamos luego vamos a ir donde dice arriba donde vemos configuración de nuestra cuenta aquí voy a bloquear el correo para que no se vea y vamos a ir donde dice icloud vamos a donde dice icloud y nos vamos a ir donde dice respaldo en icloud y aquí le vamos a dar a realizar respaldo ahora y ahí nos va a calcular el tiempo si ustedes quieren lo hacen te quieren no lo hacen simplemente esperen el tiempo que se dará el respaldo en este caso ya estaba hecho el respaldo pero le estoy mostrando ok una vez hecho el respaldo lo que deben de hacer es lo siguiente vamos a configuración nuevamente vamos hacia atrás que le entró aquí vamos a cerrar nuevamente vamos a configuración ahora vamos a ir donde dice general vamos a desplazarnos hacia arriba y vamos a darle donde dice transferir o establecer el iphone le vamos a dar en restablecer el iphone le vamos a dar en borrar contenido y configuración aquí dice borrar este iphone le vamos a dar en continuar aquí nos pedirá el código que tenemos de pantalla y lo colocan ahí sé que está cargando los datos hay con esta parte ya como esto lo hicimos le vamos a dar en omitir respaldo aquí nos pedirá nuestra cuenta de icloud ustedes la colocan nuestra contraseña de icloud perdón nuestra contraseña de icloud o sea aquí vamos nuestra contraseña del apple id aquí te colocan su contraseña una vez que coloca en su contraseña le van a dar and dice desactivar ahí está le damos a desactivar se está desactivando ok y aquí está como esto es un 14 pro más aquí nos dice borrar datos de la icloud borrar datos y conservar la icloud en este caso le vamos a dar en borrar datos y la es sin o sea porque no queremos tener nada de nuestra información como sólo vamos a dar a alguien o lo vamos a vender etc le vamos a dar en borrar datos y la es y aquí nuestro iphone se está reiniciando que subirá como nuevo esperamos unos segundos recuerda si este video es útil déjame tu like suscríbete comentar debajo de abajo de los comentarios si este video es útil para llegar a más personas y youtube nos siga recomendando como hasta ahora lo ha estado haciendo aquí esperamos nuestro teléfono suba aquí dura unos segunditos minutos en este caso es un iphone 14 pro más pero esto aplica tanto para el 7 el 8 el 6 el 5 etc es prácticamente la misma temática claro está del 5 al 14 un poco de diferencia pero es el mismo método aquí viene ya subiendo lo que es nuestro iphone en este caso quizá pase un poco más rápido al ser el último de ellos el procesador es diferente y un poco más de memoria ram porque ahí viene lo que es cargando el otro raya está destacar un poco más rápido esto no se llena hasta el final así ok aquí está ya está subiendo y igual a aquí tenemos nuestro iphone como nuevo recuerda si este video es útil déjame tu like suscríbete comenta de qué parte no ves para que youtube nos siga recomendando hasta la próxima migueltech rb